La justicia peruana anuló la acusación penal al ex presidente Alberto Fujimori por casos de esterilizaciones forzadas. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional confirmó la decisión de anular el proceso contra Fujimori y otros implicados, donde fue acusado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en un contexto de violación a los derechos humanos. La resolución de la Corte deja sin efecto las diligencias y actos procesales entre los años 2021 al 2023. Organismos de Derechos Humanos reportan que entre los años 1996 y 2000, el gobierno de Fujimori ejecutó la esterilización de más de 272.000 mujeres. Conforme a cifras oficiales, más de 7.000 intervenciones se efectuaron sin el pleno conocimiento de las pacientes, afectando a mujeres indígenas, campesinas y de bajos recursos. El fallo de la justicia peruana ha generado diferentes reacciones en los colectivos de derechos humanos y en las víctimas que anhelaban obtener justicia. Pero este no sería el único juicio del que se libera Fujimori. La defensa del exmandatario acaba de pedir a la Corte la prescripción del caso Pativilca, donde el exgobernante es acusado por la Fiscalía como autor mediato del asesinato de seis comuneros en el año 1992. Mientras tanto, desde el Fujimorismo confían en que, con la ley de amnistía promulgada por el Congreso, que el cual prescribe los clímenes de lesa humanidad en el Perú, Fujimori, a sus 86 años, pueda postular sin problemas a la presidencia de este país en las elecciones del año 2026.